Las bajas temperaturas registradas en la región del Mayo también han puesto en aprietos a miles de familias, algunos quienes pasan tiempos complicados. Tal es el caso de Sofía, quien vive en la colonia José Salvador Valenzuela en las orillas de Chojoa junto a su familia. Sin embargo, las carencias con las que cuentan les complica el poder refugiarse e incluso han tenido que endeudarse. Pasó ahí un cobrador y le saqué unas cobijas para aguantar el frío porque la verdad sí ha estado haciendo mucho frío. Viven también una racha complicada al tener a su hija enferma. Tengo una hija enferma, pues me nació enferma, ella es perdedora de sal, ella está ocupando pastillas de por vida, ahorita no las está tomando, se me vio muy mala, muy mala se me vio hace poco. Pero a pesar de ser una familia de bajos recursos, en esta época invernal no han recibido ningún apoyo de autoridades para poder refugiarse. Al menos a mí no me han dado nada, ni despensas, ni cobijas, no. Al menos a mí no. Y pues en verdad yo se ocupo porque por mi hija y a veces que yo no puedo salir a trabajar porque por estarla cuidando a ella. Como el caso de Sofía, hay muchas familias que requieren apoyo en esta temporada fría, algunas refugiadas en casas de hule o de cartón, para pasar el mal tiempo. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Eter Coronado, Meganoticias.